Seguimos enturisteando, Kitsia y la licenciada Miriam estaban con nosotros, la licenciada, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, bien, ¿y ustedes? Están bien, están bien. Pues vamos a dar inicio con el programa de lo que Kitsia nos tenía... De la sección. Perdón. Y Kitsia, a ver, cuéntanos de este festival. Es otro festival, así, estamos llenos de festivales, entonces en el mundo hay que conocer algo diferente y este festival se hace en Estados Unidos, se llama Burling Mail, que es Hombre en Llamas, se hace en Nevada, que hace en una ciudad, especialmente en el desierto, que se llama Black Rock City y se encuentra ahí, lo hacen, van cada 55 mil personas al año, pero esto es totalmente un festival de arte, de cultura y del entretenimiento, ¿no? O sea, de que te, como que te encuentres, ¿no? Es espiritual, bastante espiritual. Lo que es interesante de este festival es de que no encuentras ni una tienda, o sea, ni un algo comercial que puedan venderte ni nada por el estilo, o sea, te encuentras, lo único que te venden es hielo y café y lo demás tú lo llevas, vas en tu moro home, en casas rodantes y lo atractivo también es de que haces, como es de artes, a veces lo de Burling Mail lo patrocinan, o sea, les dan becas a algunos artistas para que hagan así como sus carros alegóricos, hacen sus, desde bicicletas, motos, carros, camiones, totalmente artístico y tenemos una cápsula para que se den idea de lo que es de Burling Mail. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el gran festival, como vieron, lo que, o sea, lo atractivo ya es de que hacen la quema del hombre en llamas, que es una de madera, como un pilar gigante en forma de hombre, y lo queman y esto es como simbolizo, o sea, de todo lo que han trabajado y han limpiado otra vez como su espíritu, que van ahí, y, o sea, es la purificación, y también hacen como una ciudad, ¿no?, o sea, se empieza desde septiembre y termina el día del trabajo en Estados Unidos, o sea, es el día que se empieza, y se hace la construcción como de la ciudad y donde pueden pasar y todo eso. Es muy ecológico, entonces eso es lo padre que hacen ahí, o sea, no queda huella de nada, así como si no hubiera pasado un festival ni hubiera estado sin más de 55 mil personas, entonces eso se me hace bastante atractivo porque aparte de que es el espíritu, el alma, la compañía, aparte es ecológico y te ayuda totalmente, y es de artes, ¿no?, o sea, va cualquier persona, puedes andar con ropa o sin ropa, nadie te va a decir nada, entonces puedes encontrarte muchas cosas diferentes y mucha gente que eso es más atractivo y este año, este, se hizo y fueron 53 mil personas y empieza, el sábado se quema al hombre, al hombre en llamas y el domingo se quema la casa, lo que es como la, lo que, lo que construyeron por símbolo de eso y no queda rastro de nada. ¿Cómo ven, chicas? Pues además estamos viendo que hay muchos carros como alegóricos de luces y veíamos ahí unas calaveritas, o sea, el show es fantástico, todo lo que se hace, como aquí se dice, se echa la casa por la ventana, ¿no? Sí, aparte que cuando queman al hombre guardan 20 minutos de silencio, este, y eso es un ritual que hacen por la gente que ya haya fallecido, o sea, por las personas que fueron alguna vez a los artistas y a tu gente querida, o sea, guardas ese silencio, este, y todo mundo, o sea, te imagínate, 53 personas, 53 mil personas guardando el silencio mientras ves cómo se quema el hombre, pues es totalmente de arte, es totalmente, o sea, diferente las cosas que puedes venir en este tipo de festival y que se hace una vez al año y dura una semana. No tiene costo alguno, lo único que te venden es hielo y café, queda a 40 minutos, no, a 40 kilómetros, perdón, una cafetería, y igual y llevas, pues, como van muchos, o sea, como van muchos jóvenes y familias, igual también que les gusta, no sé si vieron mal con el del medio, ahí salió un capítulo de este, de Hombre en Llamas, y puedes, o sea, observar toda la cultura que hay y las cosas diferentes, entonces llevas tu buen kit, tus buenos lunches para toda la semana, para aguantar. Para aguantar, ¿no?, y ver toda la experiencia, y ese ahí, como vemos, es el final de, ya del evento, que es el domingo, y es el día, o sea, y mucha gente, como van muchos americanos, porque es el día del trabajo, ese día ellos no trabajan, entonces, entonces, es un hábil y se preparan totalmente para este tipo de festivales. Pero está muy padre, muchos juegos pirotécnicos, este, muchas luces, mucho show, entonces, también, como hemos visto en diferentes cápsulas que nos has traído, también música, arte, entonces, todo lo juntan, y no es nada más algo alternativo para ir a, pues, echar el relajo, ¿verdad? El relajo, sí, y aparte, o sea, como dicen ellos, que es totalmente libre para el espíritu, no hay marcas, no hay comerciantes, no hay así como, se ponen a vender, no, no hay nada de eso, o sea, tú no vas a ver ninguna marca patrocinando a no sé qué, ellos lo que patrocinan es algunos artistas que becan para poderles dar ese tipo de mantenimiento a ese festival, ¿no? O sea, que puedan hacer, si tienes ganas de decorar tu camión, ok, te dan el dinero para poder hacerlo y llegar a realizar, y hay gente, o sea, no lo hacen por dinero, no hay nada de dinero, lo único que se vende es eso y nada más, o sea, el hielo y el café. Eso porque, pues, lo necesitan. Sí, y el hielo porque es una zona desértica, entonces imagínate, ¿no? Sí. Cómo ha de estar bruto. Y el café, pues, para los que necesitamos el café en la mañana o en la nochecita que ha de estar haciendo frío porque es una zona desértica, el café, pues, es algo que se encuentra fácilmente y para los que necesitamos esa cafeína para andar, pues, mira. Sí, que quieres ver gente loca, rara y extrovertida, encuerada o vestida, y lo ideal es que vayas al festival de Burling May. Ajá. Pues, muy bien. Sí, es un festival muy completo y para toda la familia. Así es. Y además lo interesante es que decías que se acaba el festival y, o sea, ahí no queda rastro de nada. De nada. Así es. A diferencia de, pues, otros lugares u otros festivales donde se acaba el festival y sí se nota que hubo un festival ahí. Hubo una fiesta o por qué. Los rastros que dejan ahí. Ajá, y aquí no, o sea, es algo totalmente diferente, entonces, pues, también tomar en cuenta que van y hacen su fiesta, pero, pues, no por eso tienen que dejar sucio. Sucio. Y es algo que igual, pues, debemos aprender nosotros y otras culturas, ¿no? Ajá. Este, bueno, pues, vamos a un corte y regresamos para tener más temas en donde estaremos platicando de hoteles curiosos y ya verán, una gran lista de estos hoteles. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Vamos a un corte y ahorita regresamos.